Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Viteri Ponce y el día de hoy me van a acompañar aquí a Arenales porque voy a grabar qué cosas podemos encontrar aquí en Arenales, de cosas comestibles no sé, snacks, comidas, ramen miren, o sea, ahí lo que es el ramen, miren, viene así por acá o sea, y estos tosicitos son como que medios agres así, yo como que algunos los he probado porque te lo dan en los chifas, ellos te lo dan en los chifas, pero nada no hay variedad ni hay bebidas hasta de aloe vera, aloe vera, así que vamos a ayudar eh chicos, he venido acá, mira, esto se encuentra en el primer piso exactamente en el primer piso van a poderlo encontrar, viene este icono de acá, miren, se encuentra como un puff algo así, no lo sé, y acá dice que viene, mira, onigiris tienen takoyaki y tienen mochis, y lo que yo más conozco son los mochis así que voy a probar eso y lo demás, así que hace mucho bla bla bla, vamos a probarlo dame los famosos mochis de fresa me das este de acá, el miso, el de acá es takoyaki, relleno de queso, como es de pulpo, dame uno, vamos a probarlo de relleno de pulpo, no me interesa gracias, sí, ya la vi, gracias este es el mochi, es suavecito, o sea, es así, como un slime, viene relleno de fresa ala, está buenazo, no le tenía mucha fe, y la masa no tiene sabor, es como una masa sin sabor, o sea, lo único que le da el sabor y no te empalaga es lo de adentro, ala, qué rico desde ahora mi póster favorito tengo miedo no le tengo fe a eso por dos ok, es arroz, pero es bien adentro está duro está delicioso está rico, solo que el relleno no es tanto de mi agrado está bueno, le pondría otro relleno nomás, pero de ahí creo que sí pasa pela, solamente el rellenito nomás, no me convence a ver, a esto sí no sé por qué no le tengo mucha fe ¿qué? tiene pluma de pollo parece pluma de pollo, amigo decía que tenía pulpo amigo, no, no, no sin respirar, sin respirar no, 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 respira está rico ya pero por qué le voy a traer porque no me gusta la masa, o sea, no me gusta el rellenito pero la masa de por sí está buena, o sea es como un pancito, algo así y con la salsita que viene acá encima, mira con todo lo que no han puesto, mira, han puesto mayonesa también así que está bueno, así que vamos a seguir buscando más comida mira, nos hemos pedido este se ve medio raro y también me pedí uno de estos de mozzarella y uno de estos pero así se ve curioso hay que probar, hay que probar se ve curioso oye, es como un queso clásico perdón, un helado clásico pero con estas bolitas y el helado está súper rico viene con su marshmallow ala, está buenazo y esta fruta de acá, mira es como una frutita no es pasa es como una gomita ala, no oye, vengan a probarlo este está en el piso piso 3 van a encontrar la tiendita acá y está buenazo recomendado este es de mozzarella ¡ay tito! ¡qué bendición! ¡ay! como sus tigras ustedes recuerdan ¡ay la que buena mierda! ¡ay la que buena mierda! ¡Momo! este es de esta rica ¡ay la que buena mierda! ¿qué tiene este? para comerlo nosotros nunca había visto un queso así hasta acá huele hasta acá huele todos los comerciales miren ¡ay la que buena mierda! ¿cómo se come el cibiteri? no sé imagino que Es como tipo queso No sé, la cara no me convence Es un jokdo Bien, bien, bien dorado Y esto viene a ser como una yuca O entre un queso Pero me imagino que se come así O sea, como que Acá ¿Hambriendo o sí? Sí Está bueno de todas maneras Muy bueno Pero ya me dio sed Así que vamos por agüita Compré mi gaseosita Es de gaseosa sabor sandía No entiendo nada De lo que dice acá Así tuvieron castellano Tampoco lo entendería Vamos a abrirlo, ya No, se le pere la uña No, sí puedo O sea, mente que esta vaina es muy chiquita Unos minutos más tarde Ah, esta A ver O sea, huele gaseosa Ah, ya Es una gaseosa como sin gas Pero sabor sandía Sabor fresa Está buena esta bebida O sea, es como sin tanta azúcar Pero yo quiero Ahora se me antoja como un Como una bebida multi Algo así Así que Vamos a buscarla Vamos a jugar Eso de acá Que es como No sé Donde te van a ofrecer O te van a decir algo De la fortuna De la suerte No lo sé Me irá algo bueno Algo malo ¿Qué creen ustedes? Seguirá trabajando Seguiré trabajando ¿Realmente estaré embarazada Por lo mareo? ¿Qué? Ok, a ver No me decís nada malo Por favor Te predicen Una sonrisa puede abrir muchas puertas Más criterio e imaginación Para lograr lo que deseas Para tu equipo Para tu equipo Sube en ese pan Sube en ese pan Mi equipo Y soltar Me estás bloqueando No, 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 no Vamos de nuevo ¿La segunda o la vencida? La segunda o la vencida Nomás diré Ah, ya Que no estoy embarazada A ver Es así para mí creo Es mejor que dialogues Y no te alteres Las cosas se pueden complicar Sientes deseos Y hacer algo diferente Que me voy embarazada No ¿Están te pedidos? Alguien Ah, ¿en qué hombre se me pedí tanto? Ay, me estoy volviendo Coreana Me tragué un Una bolita Una, dos Ay, pero está rica Es como una maracuyá No así, pero Pero como si no supiera maracuyá O sea, suavecita Me da curiosidad este acá No No, no Este es el Min Pao Oh, Dios mío Oh, Dios mío Así, así, así ¿Qué? La masa es dulce De pollo Es como un pancito Obviamente con pollito Pero es un pan No sé, un tanto diferente Es un pan dulce Y adentro tiene salado Oh, y bueno Sobre todo el pollito adentro A ver si se ve Yaumao No, este es el Yosa Tiene un olor Muy fuerte Y creo yo que lo único que pasa Es con tener un líquido al costado Siento que es mucha grasita Es muy similar a este Pero La carnecita de esta está como que afuera Y la de acá viene como que Adentrito, mira Pero Sí, o sea Va por ahí Hay variedad De sopitas Pero voy a pedirme Una sopita ramen Tipos de ramen Hay acá Toda la variedad De ramen Así que yo voy a pedirme La clásica Es la que la mayoría come Así que Especial ramen Está a 20 solcitos Vamos a probarlo ¿Qué te dice es comer con palito? No, pero No, pero miren la sopa A la mierda, pues Pesa Pesa más el plato De lo que viene adentro Vamos a probarlo Pero cómo no se come Mira, el que tiene plata Come como quiera Yo no tengo No tengo plata, pero bueno Mira, viene con cebollita china Y miren los sentidos Yo voy a tratar de comer así Este es el famoso ramen ¿Quién dice que no? Eso Eso Está comiendo uno ¿No? Eso La creatividad La creatividad Espérate, güey No te vayas No Mira, mira Mira, mira De vuelta por la afuera No me enseñó Mira Se logró Se logró Este es el clásico Está bueno Viene con carne No, yo quiero un palito Viene con carne Está bueno Está bueno Así que Buen provecho Y bueno chicos Ahora sí Nos despedimos Espero les haya gustado este video Déjame saber Si es que te gustaría Este tipo de videos No sé Probando algún tipo De otra comida Algún tipo de snacks No lo sé Que visite algún tipo de lugar Déjanos saber aquí En los comentarios Y nada Lo estaré leyendo Les mando un beso Cuídense muchísimo No se olviden De dejar su reacción Y sobre todo De compartir este video Yo me despido Con esta sopita Ramen Aquí en Arenales Chau 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 Chau